El único tamborero blanco y hermoso del país, yo creo que es hermoso, todos los tambores son proyectos de fuego Raffi Tavari activo en Miami Alex Mato en la casa, repórtense a la gente de Alex Mato, quien esta ahi, quien esta ahi, quien esta ahi, dale, dale A la una, a las dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, el internet esta ahi, esta frisado, esta frisado, se friso, si el internet de aqui medio jodon se friso fue, se friso Pero, eh, porque si tu se das cuenta, el estudio de jodon se ha modelo, se va a ser reglado por el dulciero Ah tu ves, eh, mira Incluso todo el mundo que nos esta tocando lo que se hace, John Merenice, vamos a hacer la versión de... Eh, saludos Mira, si, 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 si Micaela Mira, eh, eh, Cherokee Que le parecio Alex Mato en típico, vamos a ser típico ahora Hay que buscar comida No sorprende Eddie Music te manda saludos Ey, saludos, bendiciones Reini Tavares, Adolfo Vega, Cherokee Lora, Mauricio, saludos Adolfo, bendiciones Adelante Ey, saludos, reparto eligante día en audio media 97.9 y el vacilón de la mañana, estoy aqui para felicitar a todos mis dominicanos en nuestro mes de la independencia, asi que saludos para todos y gracias por el apoyo de siempre Arriba, que es que haya la valla, República Dominicana Arriba 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 Chino, Chine y Jessica Ya, y no jodas más, ya, ya no grabamos más Shut up, Chine y Jessica, venga Otra o más Y el premio, eh Para Nicolita Para el Pachada Unos para la independencia, entonces el otro pro Y decimos, barriga ¿Uno de qué? De la independencia Otra vez